40 para Luka 40 para Luka Tiempo 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 Cambio Es un estilo bueno para venir y brillar No entiendo estilo que te traspas el toque Y el enfoque cuando tengo solamente en el altar No entiendo bloques Estos conocen como da bloques Es que solamente quieren hacer los produtos choques Es que vos tenés estructura, no Tienes una rima que hace escupuntura Los bloques, tengo algo bueno De esta tira, buenos bloques Pero acá siempre va a decir mentiras No entiendes, este es el altar Son príncipe porque sos una nena que nunca llega a llegar No entiendes, vos que vas a hacer brillar Es que quieren hacerle un skill marcar No entiendes mal Es que el pro es mal que te provoco Vos querés conmigo, nunca he hecho un tipo choco Se me estrapa un poquito la lengua Tiempo Aplausos, guacho Viva la pepa Cuarenta para ti Viva la pepa Viva la pepa Tiempo No entiendes, te dije yegua Para que no entres en la guerra porque no pedís tregua No entiendes porque solamente son perdices Y si no tenés tregua yo junto mis perdices No entiendes porque yo sucio, yo día grises Y solamente yo te produzco mal de las risas Y no tengas nada porque yo siempre te provoco Si te sacan los mocos porque tenés las raíces Para provocar males o malestar Lo que yo provoco es como algo Espero estar, estar bien O que se provoca la sien O que eres una celosa Yo le impacto bien en la sien O que tengas como algo bueno en tu mal O que tengas malestar y después provoca el bien No te descansa, esto me desplaza Voy a tener mucha cara de feo porque... ¡Chupate! ¡Cambio! ¡Chupate! 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 ¿Ves? ¿Ves? ¿Cómo Lucas está próxima? Es que yo soy un príncipe que hoy está en la cima Tienes cicatrices Es verdad, tengo raíces que en ellas crecen miles de rimas Y así te gano con mi intento, con mi facilidad Esta habilidad que tengo es la verdad Es que le pego al beat Con ese estilo parece que se hizo hombre la switch No sé en qué onda, si ha sido algo así Ves como lo hago con frita, te mando al confín El Lucas siempre lo hace con clase y también fin Ves como siempre el desenlace le pega y te manda al clip Ves como lo hacemos con un promaster violento Cada vez que rimos son palabras que incremento Al tiempo le pego, estoy pensando Al cielo mirando Y con mi abuelo yo me... ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! ¡Grado! ¡Tres, dos, uno! ¡Réplica! 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 ¡Vamos, eh! ¡Loco! ¡Te tiras un metro! ¡No! ¡Un microxer! ¡40 para Luca! ¡30! ¡30! ¡30 para Luca! ¡3! ¡Este es 30! ¡30 al segundo! ¡Vas a ver que ahora se derrumba el mundo! ¡Así porque produjo un cataclismo! ¡Ves como lo hago! Tengo el facilismo O me cago en tu autoritismo Pero rapeo y me trabo y me da lo mismo Pero se me acerca Entonces se te la hace Se viene y salta la cerca Entonces me bardea con que tengo moco Pero no pasa nada con pensarlo Descoloco, porque entonces te disparas Hago así Un moco verde en tu cara Cambio No entendés, porque eso es claridad Es que quieren hacer los universos Porque esta calidad, no entendés Porque vos me tiras mucho moco Porque no te quiero enfermarme de tu enfermedad No entendés, porque tenés mucho moco Porque tengas una enfermedad Pero a tu mente la disco, loco Porque tengas algo claro Es que quieren hacerlo a tu mente de foco Solamente en claro, desclaro Porque tengas más que favores Tu rap es con color, pero yo lo pinto en colores No entendés, esto te da pinta Quieres colores, a tu pueblo le pongo más que una pinta O que tengas enfermedad Lo único que tu mente no tiene calidad No entendés, yo lo afirmo con esta firma calista Cómo quieren hacerlo, caligrafía Es verdad que yo no la metas Tiempo Esto es una skill, si no marcas nunca es porque yo... Aplausos gente Aplausos, aplausos guacho Cuidado 3, 2, 1 Pasatín Repiola guacho De la presidencia